Cuando yo salí a pasear el parque de Muñoz Rivera Y me encontré una cartera de una mujer bien bonita Diga al verla tan bonita, maldita sea Dolores Tú me estás, dicen señores, que lo conocí a un ichi Y cuando llega la quinta, ave María, que calor es Mira, sí, señor, que caspero, mira, sí, señor 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 ¡Gracias por ver! Amigos, estas son las cosas que le pasan a Benjamín Zarante Un día paseando por el parque del Centenario Se encontró una cartera Tenía tres días que no comía Tenía más filo que un retrato de policía en tiempo de lesiones Corrió la cartera y embaló para el restaurante Sistelejo Entonces se encontró con la gente de Lisandro Mesa Dennis Arrieta Lucho Mesa Miguel Ortiz Osvaldo Goza Licho Mesa Jorge Mesa José Manuel Cogollo Y Cristo Pérez Cuando abrió la cartera para pagar la cuenta Se encontró con un espejo mucho Una media rota Una muela de gallo mono Y una foto de tunda en bikini Acompañado por Miguel Romero Cuando yo vi que viene el mesero para encima Que era Lucho Peñate Que también estaba empeñado por una cuenta que debía Me apolié por una de las claraboyas que había en el restaurante Y caí en el pavimento Me pegué tres sacudidas y en bala correo yo ¡Suscristo, qué calor! ¡Suscristo, qué calor! ¡Suscristo, qué calor!